¡Suscríbete! Para mí a nivel global, ¿no? Pero especialmente en la Argentina y especialmente vinculado al real estate. ¿Vos cómo estás viendo la situación? Para mí el real estate en la Argentina no hay duda que va a tener un momento de cierto hacerse más lento. Creo que el mercado inmobiliario depende principalmente de la financiación y el escalón que dimos nos hace dar un achique de financiación. Cuando el país logra menos acceso a la financiación, las compañías lo mismo. Creo que el real estate depende del acceso al crédito de las personas y eso es un dato, casi diría, el principal. Pero tiene una componente argentina que no tiene ningún país, que el endeudamiento de los individuos es el más bajo de todo el continente. Con lo cual creo que es más el efecto susto que el efecto sistémico. O sea, hay para crecer, decís. Para mí hay para crecer de una manera increíble. O sea, nosotros no actuamos como un país normal, no nos financiamos como un país normal y tuvimos un año donde parecía que toda la financiación iba a ser fácil de acceder. O sea, creo que lo que nos falta para poder acceder es confianza en una moneda común. O sea, nosotros al no tener moneda, en los momentos de sustos, el argentino lo que hace es sale de la moneda, sale del sistema y eso hace que el acceso al crédito se hace mucho más difícil. Pero no significa que los individuos estén sobreendeudados, todo lo contrario. Con lo cual yo creo que el activo inmobiliario es el que mejor te defiende en los periodos donde los gobiernos emiten dinero. Estamos en un periodo donde el mundo vive emitiendo dinero. O sea, cuando emite Estados Unidos, Europa, Japón y China. La sobremisión genera un efecto que vivimos en los últimos 10 años de tasas bajas mundiales. Nosotros tuvimos dos años donde parecía que nos acoplábamos rápidamente. Creo que vamos a tener un periodo donde el susto hay que pasarlo. Pero creo que tener un activo normalmente financiado es normal. Y nosotros estamos por debajo del 1% del Producto Bruto de Financiación. Y creo que todavía hay un espacio muy grande para poder crecer. Somos la única, creo, comunidad de Latinoamérica que va y paga 100% todos los activos. Y tuvimos un periodo muy corto. Pero mi opinión de que el mercado inmobiliario sigue siendo un mejor refugio de valor de la acumulación de un bien. Hablamos de una moneda y de tener una moneda de referencia. Hoy a la mañana, Javier González Fraga hacía referencia a empezar a intentar el modelo chileno de hablar directamente en uvas. En unidades de... ¿Lo ves posible eso? No depende ni de los políticos ni de los economistas. Depende de la gente. O sea, cuando la gente dice me voy al dólar, no es que se juntan y hacen una confabulación. Yo creo que si nosotros tuviéramos conciencia como comunidad, como país, de que tener una moneda es más importante que tener un idioma, estaríamos diciendo todo cuántas uvas valen. Y si la medición de la uva se hace con honestidad y tenemos una manera de poder transar, es como vivir con la sangre, adentro o afuera. O sea, si una sociedad vive en los cuerpos acá, pero la sangre circula por afuera, es muy difícil que a un pibe joven le puedan dar 20 años de financiación, cuando en realidad es merecedor absoluto. Pero al no tener idioma, y para mí la uva hoy es un porcentaje pequeño del crédito, pero el día que todos se manejen uva, o sea, vos hablás en Chile y no es que la UEF vino un político y dijo decreto, es el mercado. Cuando toda persona tenga una financiación en uva y sepan que la medición de la uva es eso, y la gente le tenga temor a que la uva pueda hacer tres veces el salario, yo creo que eso va a ser el instrumento, qué sé yo, y tengo mucha confianza de que así sea, digamos. Creo que es la única manera de tener moneda, de tener crédito a largo plazo. Y para el mercado inmobiliario es fundamental. Sin crédito a largo plazo, los jugadores son los que acumulan poca plata, el mercado es chico, no es transparente, y de alguna manera creo que tener moneda es una prioridad. Vos Marcos, ¿cómo ves estos últimos meses, esta coyuntura económica? No, coincido con todo lo que decía Eduardo. Creo que para tener esa moneda hace falta tiempo y consistencia a través del tiempo. Creo que estas turbulencias también son oportunidades, porque si después pasó la crisis cambiaria y volvió a bajar la inflación y la gente vio que a aquellos que tomaron créditos en uva no les pasó nada y que funcionó incluso en periodos de estrés cambiario y de estrés inflacionario, creo que justamente ayuda a robustecer el sistema. Con lo cual creo que va a requerir tiempo, no es algo que lo puede decretar un político o participantes del mercado, sino que a través, a lo largo del tiempo... Es cultural. Cultural y tenemos que tener consistencia a lo largo del tiempo, algo que no hemos tenido en este país prácticamente en ningún sector durante décadas y, bueno, no podemos pretender que mágicamente seamos Chile. Chile hace 30 años que viene haciendo las cosas de una manera muy consistente y están donde están y nosotros, tal vez, ojalá podamos hacerlo en menos de 30 años, pero no lo vamos a poder hacer en dos o tres o cuatro. ¿Pero ves, digamos, algún germen de esa posibilidad, de empezar a entender cómo es este funcionamiento? Sí, yo soy, al igual que Javier, soy optimista. Bueno, él creo que hablaba de positivo. Yo soy optimista. Yo creo que esto va a ser una turbulencia, que la vamos a pasar y que se va a robustecer el sistema. Excelente, bueno. Quiero hablar un poco de innovación porque recién Patricio Fuchs, de WeWork, acá contaba un poco, bueno, su historia personal y después la historia del propio WeWork. ¿Cuáles son las principales tendencias vinculadas al sector inmobiliario e innovaciones que hay en el mundo, que todavía no han llegado a la Argentina? ¿Y cuán lejos estamos, de Estados Unidos, de Asia, de Europa? Yo no me animo a decir que estemos tan lejos del mundo. Creo, digamos, a mí me toca los últimos años estar viajando mucho, el caso de Israel, y haber hecho inversiones en Estados Unidos, para mí el bien inmobiliario tiene mucha diferenciación en lo que es comercial, oficinas y vivienda. Y evidentemente que en la de vivienda es todo financiación. En la de oficinas para mí es el preservar valor y nosotros es una de las actividades que más hemos concentrado y tenemos un portafolio muy importante de oficinas, tanto en Argentina como en Israel. Creo que en el caso de Israel aprendimos mucho lo que es hacer centros tecnológicos. Por ejemplo, tenemos allá casi, digamos, los principales centros tecnológicos donde se hacen asociaciones estratégicas que son asociaciones con la universidad de punta del lugar, la intendencia del lugar. Entonces se concentran las oficinas de todas las compañías tecnológicas y es un ecosistema que trasciende lo inmobiliario. Pero ahí la persona empieza con el jardín de infantes del niño y las personas viven en ese barrio porque saben que su futuro es la escuela, el jardín, la primaria, el crecimiento de la familia. Puede pasar hasta la situación de divorcio, pero las personas están en el mismo barrio y puede darse que una persona pasa de Apple a Microsoft. Y esto, de alguna manera, generar espacios de interés común, de alguna manera cuando vemos el DOT, estamos viendo el primer producto de traer algo aprendido allá. También creo que estamos viendo un fenómeno muy importante en el desarrollo de la logística. O sea, un negocio que antes pasaba, así como te digo, nuestro negocio era comercial, oficinas y vivienda, la logística no estaba. Ahora estamos estudiando un centro muy importante de logística en la Ciudad de Buenos Aires y lo vemos impactante. O sea, cuando yo veo el centro de logística que hicimos en Israel, hicimos el primero para Shufar Sal. Las ventas en Internet crecieron de cero al 13% en tiempo récord y es, creo, el supermercado de mayor penetración en porcentaje de ventas por Internet. Y la gente lo que le gusta, la gente es cómoda. O sea, una vez que le gustó el servicio, repite, 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 repite. Entonces, para mí esto es muy valioso. Estamos, de alguna manera, también aprendiendo que hay cambios de modalidades de trabajo. Estamos trabajando en la idea de hacer un centro de logística acá. Nos encantaría hacerlo con ustedes. Va a haber muchos jugadores en todo el mercado. Pero, digamos, creo que lo que está pasando es como nuevas áreas abrirse. Y después, en el sector de tecnología, para mí la mejor definición de tecnología es cuando visito a FIO, que es como la rama, digamos, de tecnología de Cresud. Y uno ve como nosotros teniendo operación de 800.000 hectáreas, un grupo de emprendedores jóvenes que lanzaron hace 15 años una plataforma, tienen un millón y medio de visitantes mensuales, operan 4 millones de toneladas. O sea, nosotros producimos 600.000, para que se den una idea de cómo esta revolución tecnológica hace que el ownership, el tener la hectárea, no hace que la información... Y ellos están en este momento tradeando, crecieron 60 veces. Y creo que es un caso paradigmático donde lo bueno a veces es poder tener la asociación con un emprendedor joven que está en un momento de disrupción. Y yo creo que esto lo vamos a ver una vez, dos veces, y en todas las veces. Y en este momento, para nuestra adaptación tecnológica, está toda la plana mayor de IR, Salto Palermo y Cresud, en un encuentro en Microsoft, que hicimos un acuerdo estratégico para poder aprender cuáles son las tecnologías que cambian en cada una de nuestras industrias. Yo creo que en este momento, todas las industrias están cambiando a una velocidad, o sea, lo que está digitalizado es un porcentaje menor a lo que vamos a ver la próxima década. La próxima década va a ser... Y creo que hay que ir adelante con la tecnología. O sea, creo que los cambios que va a tener la industria son muy importantes. Recién hablaba Eduardo de logística. Me parece que diría que yo que es prácticamente la única diferencia que ahora hay en Argentina entre, por ejemplo, las plataformas de e-commerce de las más grandes a nivel mundial. Me parece que la única diferencia que uno puede encontrar es la logística que tiene el país, ¿no? ¿Cómo están tratando de...? No, bueno, como bien dice Eduardo, hay una oportunidad enorme. Nosotros estamos... Si arman un negocio ahora, una partecita mía tiene que haber. No, 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 no. Esto no me lo pusieron en condición. Aclaro que ya... Ya, no sé, son 25.000 metros de oficina, más o menos, que vamos a estar alquilándole ahí al lado del DOT, que va a estar espectacular, que inauguramos creo que en marzo. Eso va a ser increíble. Y estamos avanzando mucho. No, tenemos cerrado un acuerdo en el mercado central por 35.000 y posibilidad de extender a 70.000 metros cuadrados. Pero hay muchísimo... Está todo por hacerse en logística en Argentina. Esa es la realidad. Esta inversión que vamos a estar inaugurando en marzo del año que viene también va a ser importante porque va a tener mucha tecnología adentro, pero hay muchísimo para hacer. Creo que hablaba Eduardo de la más logística de frescos. Nosotros estamos más buscando logística de paquetería y hay mucho espacio para... Nosotros vemos lo que estamos haciendo en México y en Brasil y todavía en Argentina estamos detrás. Así que ahí hay una oportunidad enorme. Y después, respecto a la tecnología online, digamos, si querés, digital, estamos, como mencionaban antes en los paneles anteriores, realmente tratando de llevar el proceso de reservar y alquilar o comprar una propiedad a que sea transaccional en la plataforma. Eso va a permitir muchas cosas. Va a permitir poder financiarlo. Nosotros ahora empezamos con el tema de hacer la reserva online. Y es algo que está creciendo y creemos que acá en Argentina puede funcionar muy bien también. Por ahora acá lo tenemos para autos y para servicios. Y bueno, como mencionaba Mateo de IDICO, también lo estamos empezando a hacer para la reserva de lotes y de casas. Pero también se puede hacer alquileres temporarios donde se puede pagar el alquiler online. Y también se puede hacer para alquileres recurrentes donde todos los pagos mensuales se pasen online. Y eso después permite muchísimas cosas. Permite utilizar inteligencia artificial para ver toda la data de quién está comprando qué y cómo paga, etcétera, poder ofrecer créditos, poder ofrecer... Eso es lo que se viene. Esto que nos estás contando es un poco lo que se viene en el sector Lo de la reserva ya está. Pero una cosa es hacer una reserva. Después, el siguiente paso probablemente sería el boleto. Y después, el financiamiento de esas transacciones. Ustedes proveer financiamiento. Exactamente. Nosotros o con socios. Podemos hacer ambas cosas como estamos haciendo en el resto de la plataforma donde estamos financiando a los vendedores y también estamos financiando a los compradores. Eso ya es algo que está funcionando y funcionando muy bien en el resto de las categorías del sitio. Así que creo que hay mucho por hacer. Argentina está acercándose, acortando la brecha con el primer mundo. Y creo que hay muchas oportunidades. Esta idea de co-working o de trabajo o de combinación o de sinergia de la cual venimos hablando, sobre todo en estos últimos dos paneles. Tengo acá enfrente al número uno de e-commerce, mercado libre, y al número uno de shoppings tradicionales. ¿Son competencia? ¿Son complementarios en ese rubro? ¿Cómo lo ven? Mirá, yo no tengo duda que la gente adopta el sistema más cómodo, con lo cual me imagino que el crecimiento que va a tener la venta de e-commerce crece a mayor velocidad que el crecimiento normal. Pero esta semana estuve unos días de vacaciones y tengo un hijo que termina economía y me decía, papi, fíjate estos gráficos, ¿no? GCPenney, Macy's, Sears. Me empezó a hablar de valores, pierden 70 billones. Y vos fíjate que lo que está pasando con las tecnológicas ganan trillones. Y el mercado es el mismo, y el income per cápita es el mismo, y los consumidores son los mismos. Y yo lo escuchaba y decía, wow, yo creo que la gente, el consumidor final, lo que hace es, en el consumir, es una experiencia. Le gusta comprar barato, lindo, divertirse, es una experiencia. Entonces, cuando le da comodidad, va por la comodidad. Cuando es una diversión, es una diversión. Y cuando vos ves que Amazon compró el negocio real, para mí, en el mundo todos los días se compra y todos los días se vende. Con lo cual, digo, las compañías que van a poder vivir y sobrevivir las burbujas son las que tienen una verdadera misión y hacen lo que hacen bien. Y después hay otras que copian y hacen rápido mal. Entonces, ahora estamos en un momento donde parece que todo es fácil. Y después hay un momento donde dice, brrrr. No era tan fácil. No era tan fácil. Entonces, yo creo que lo tecnológico es un cambio, que lo que va a estar digitalizado de acá a una década, y lo dije antes, es mucho más, pero atento con que las compañías que tienen éxito se hacen en décadas. ¿No, Marcos? Totalmente. Totalmente. Y yo creo que son también muy complementarios. Si vos ves las compañías, digamos, por ejemplo, Apple. Apple vende muchísimos de sus productos online, pero tiene unos showrooms donde también vende. Que te dan ganas de ir. Extraordinarios, claro. Es una experiencia donde vos vas, interactuás con el producto, lo conocés, te dejan tocar todos los productos y usarlos gratis y quedarte todo lo que quieras. Y terminan siendo grandes lugares de venta también. Con lo cual, yo creo que las dos cosas, siempre estamos hablando con los grandes retailers en Argentina, en América Latina, que ven venir esta nueva tecnología y dicen, ¿cómo me adapten? Nosotros, como Marketplace, lo que tratamos de hacer es de ayudarlos. Y la estrategia es tener las dos cosas. Tenés que tener tu presencia online y tenés que tener tu presencia física, donde la gente, al final, le encanta ir a un lugar a pasear, a interactuar con tu producto y construís marca. Es una gran forma de construir marca. Si vos ves Tesla también, tal vez, una de las compañías más innovadoras, que se salteó al concesionario, pero tiene mega showrooms adentro de los centros comerciales, donde la gente va y ve los autos y los, digamos, usa, siente lo que es la experiencia de tener ese auto único. Y desde un iPad dice, yo quiero el auto de este color o con esta configuración, y después le llega el auto a la casa. Pero creo que son cosas que las dos van a persistir por muchas décadas. O sea, entonces, estamos entendiendo que, tanto como veíamos hace un rato con el real estate, o con un auto, o con ropa, o con lo que sea, conviven. Digamos, cada una tiene sus ventajas. La comodidad, la rapidez y la facilidad de personalizar el producto que te da el online, pero también la experiencia física que vos tenés cuando te sentás en ese auto, cuando efectivamente conoces el lote que reservaste. Hay ahí un camino conjunto, de la mano. Sí, en mi opinión, absolutamente. Vos coincidís con esto, digamos. Este es un poco lo que viene. Es lo que viene y hay cosas que son más experiencias y hay cosas que son más commodities. Lo que es más commodity, o sea, la persona compra y lo compra una vez es lo mismo. Online. Y yo creo que eso, cuando la propuesta del que le hace la entrega en la casa, no tiene problema si la logística funciona, pero la experiencia de la persona cuando compra algo es mucho más que, o sea, está la eficiencia de precio y calidad, pero hay todo un evento que es tocar. Totalmente. Con respecto a la tecnología, básicamente, más allá de esto que nos mencionabas, de la posibilidad de otorgar créditos en el sector inmobiliario, ¿qué innovaciones o cambios tecnológicos creés que pueden ser los que se vengan? Digamos, ¿qué mirada tenés de acá a los próximos cinco años? Yo sigo pensando que hay una oportunidad muy grande para utilizar el blockchain. ¿Blockchain? Sí, en todo lo que son las transacciones inmobiliarias. Hay un costo de certificar que yo soy yo y Eduardo es Eduardo y el lote es el lote, que es un costo altísimo. Y el blockchain, al final del día, es una base de datos descentralizada, que lo que hace es asegurar que yo soy yo, Eduardo es Eduardo y el lote es el lote. Es como una gran bitácora donde todo lo que va aconteciendo con la criptomoneda que se elija o la transacción que se elija, se va anotando todo y eso es inmodificable. Eso genera la confianza de que quien es, es. ¿Y por qué es eso? Porque es una base de datos que no está en una única empresa, sino que está distribuida, digamos, a lo largo de una red. Entonces eso hace que vos no puedas modificar una porque siguen todas las otras las demás. Imaginate que los cuadernos estos famosos hubiesen estado distribuidos en miles de servidores por todo el mundo. Nadie puede modificar una hoja del cuaderno. Perfecto, está clarísimo. ¿Entendés? Por eso es un blockchain, es una cadena de bloques. Y creo que eso haría que se reduzcan muchísimo los costos de simplemente certificar cosas que hoy en todos los aspectos de la vida son muy altos. Y creo que ahí hay una oportunidad enorme. Todavía me sorprende que nadie lo haya implementado bien. Vemos algunas cosas que por ahí no son exactamente blockchain, pero tienen que ver con, por ejemplo, estas nuevas bancas o bancos 100% online que, por ejemplo, podés abrir una cuenta con una selfie y no tenés que estar de manera presencial. Un poco eso es lo que se viene, la certificación de identidad a distancia. Sí, sí, eso también se viene. Nosotros estamos haciendo muchísimas cosas en la parte de fintech, pero eso lo dejo para otro panel. Pero sí, también eso ayuda a, digamos, tenés el tema también de los dedos, ¿no? Cada vez más es más fácil poder decir que una persona es esa persona sin tener que ir a un lugar a firmar. Simplemente pones tu dedo y ya saben que son tus huellas digitales. Lo haces una única vez y después ya desde cualquier lado podés certificar que una persona es quien es. Qué importante eso. Para los dos, ¿cómo se imaginan en un futuro que va a involucrarse la tecnología con los espacios generales, con los espacios comunes, con las ciudades, con los edificios? ¿Cómo está cambiando la manera de construir? ¿Cómo está cambiando la manera de interactuar con el edificio? ¿Esta idea de WeWork de el edificio es prácticamente el secreto de esa comunidad, de esa sinergia que se va generando? ¿Cómo está cambiando eso? Yo creo que lo que él decía de todo ese proceso de transparentar la información de un título, que lo decía con el blockchain, ya se está haciendo en Rusia. Yo lo escuché en Davos, un grupo de gente pensaba, esto depende de la decisión oficial. O sea, cuanta vos más información transparentás, todo el mundo podría acceder, así como accedes por el Google y ves la foto del edificio, podrías ver el año de construcción. O sea, la información cuanto más la das, yo creo que es bueno. Es como después cada uno la puede usar en su manera. Y creo que eso va a ser más rápido cuando de alguna manera el gobierno es parte de eso. O sea, si vos empiezas una empresa privada a querer hacer blockchain de los títulos, es más difícil porque acá opera el escribano, el abogado, el certificador. O sea, digamos, todas estas cosas generan un montón de espacios. Ahora, si el gobierno dice, yo esto lo voy a transparentar, una sola vez se muestra la historia del título de una casa. Y después es una operación de 30 segundos de electrónica. Y a lo mejor vos estás parando una semana el certificado y te cuentan de nuevo toda la historia, hasta lo compró, lo fundó, ta, 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 ta. Eso, en la medida que se puede digitalizar, está toda la información y es instantánea. Con lo cual uno, antes de empezar a ver si veo este departamento y pierdo tiempo o no, me fijo quién lo hizo, quién lo compró, quién lo construyó. Estamos cerca de eso. Yo creo que eso es una decisión de querer hacerlo o no hacerlo. O sea, el recurso tecnológico hoy está revolucionando eso y va a pasar en medida de... Yo soy muy optimista. O sea, creo que va a ser mucho más fácil, va a ser perder mucho más tiempo, perder menos tiempo a las personas que van y saben. Y eso, yo creo que cuanto más información tiene el consumidor final es mejor. Un poco lo que vos planteabas, Marco. Sí, sí, sí. Y lo otro que creo que se va a venir y que va a ser muy transformador es el tema de los autos que se manejan solos y esperemos que sean eléctricos porque eso creo que va a cambiar muchísimo cómo funcionan las ciudades, ¿no? Porque el tema del tráfico, el tema de la cantidad de espacio premium que tienen las ciudades dedicadas a que pasen autos por ahí. Claro. Que cuando haya autos que se manejan solos probablemente se necesiten mucho menos autos y probablemente se necesiten mucho menos espacios para estacionamientos y creo que puede tener un impacto muy transformador y creo que muy positivo. Impactante esto que estás planteando. La última para cerrar porque imagino que ya tenemos que ir cerrando, ¿verdad? Acá está un montón de gente que está 100% involucrada con el sector inmobiliario. ¿Qué variables para ambos? Puede ser política, puede ser económica. ¿Qué variables hay que mirar? ¿A cuáles hay que estar atentos en este negocio? ¿Es la tasa de interés? ¿Es el dólar? ¿Es la cantidad de crédito que se otorga? ¿Es simplemente el tiempo que pasa y esperar un poco y esperar este hándicap que hay hacia adelante o esta capacidad de crecimiento que tiene la Argentina por lo abajo de lo que estamos partiendo en el sector crediticio? ¿A qué hay que estar atento? Acá voy a contar puramente mi experiencia. O sea, yo hace 40 años que empiezo comprando una casita, después un garallito, después un edificio. Todo el tiempo, para mí, el riesgo del negocio inmobiliario es descalzarse financieramente. O sea, el que se descalza con una compra que no la puede financiar es un negocio que es muy... Es un negocio duro. O sea, perder un departamento, perder un edificio es una cosa muy, muy traumática. Para mí, lo que yo siempre miro como indicador es cómo está la tasa. O sea, si la tasa está muy fuerte y el edificio no te puede bancar el gasto, es como un negocio que no lo podés. Y, en general, mi recomendación es tomar una financiación que la persona puede llevar adelante. No importa si es por su trabajo, por sus ingresos o por la renta. Pero el error es desfinanciarse. Y cuando uno... O sea, hay dos maneras de pensarlo. Es muy distinto cuando uno compra su primer casa, porque es su primer casa y es como el tesoro más grande. Yo creo que la persona pasa a ser ciudadano en serio cuando compra su primer propiedad. Es como que pasa a pagar impuestos y tiene un título. En ese, para mí, la metodología tiene que ser uva con tope de salario y lo que el salario le sube menos, más tiempo. Como no volver a descalzarse de moneda y tener... Que la cuota no te mate. Que la cuota no te mate porque si la persona... Cuando toda la sociedad pierde la propiedad, ese mercado se colapsa y no sirve. O sea, para mí es una buena solución. Creer en la uva, ajustarlo por salario, cuando el salario queda por debajo, dar más cuota. Ahora, cuando estamos hablando del bien comercial, para mí, por ejemplo, en esta etapa de sobreexpansión monetaria, lo que estoy tratando todo el tiempo de hacer es financiarme en tasa fija. Porque cuanto más los países del mundo emiten moneda, en algún momento va a caer a inflación. Y de alguna manera, tener un activo que da renta, y si vos lo tenés financiado bien, en el largo plazo vas a poder defenderlo mejor que si lo tenés en un ajustable, que puede ser, y en esto a lo mejor es una visión muy argentina, pero para mí el efecto de haber sobreemitido moneda va a inflación, y el mundo nos va a mostrar cómo han emitido y no hay inflación. Puede ser que sea otra manera de verlo. Yo creo que estamos en un proceso de 2008 al 2018, donde hubo emisión, 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 y sí hay mucha confianza en las monedas. Pero nuestra teoría en los últimos 10 años es confiar más en los activos reales, bien financiados, que en la moneda, y puede ser que sea un síndrome argentino. Marcos. No, coincido, tal vez para complementar un poco lo que decía Eduardo, y atarlo con lo que decía Javier González Fraga esta mañana. Yo realmente creo que la palabra que Luz utilizó, la comparto completamente, es sin atajos. No hay atajos si queremos tener un país mejor, donde el sector inmobiliario es muy representativo, porque es tal vez el sector de más largo plazo que cualquier otra industria que tenemos, que más depende del crédito. Para mí son dos temas que están relacionados y están muy en sintonía con lo que decía Eduardo, que es que tenemos que bajar el déficit fiscal y bajar la inflación, y uno y otro están muy relacionados, la emisión de dinero está relacionada al déficit fiscal y genera inflación. Creo que si logramos como sociedad bajar, a lo largo de muchos años, no uno o dos, sino muchas décadas, bajar el déficit fiscal y bajar la inflación, vamos a tener un sector inmobiliario que va a tener un boom impresionante, porque estamos muy atrasados, hay un déficit habitacional enorme, de oficinas, de comercio, de logística, todo lo que mencionaba Eduardo, tenemos que bajar el déficit fiscal, bajar la inflación a lo largo de muchas décadas, y a toda la gente que está en esta sala, estoy seguro que les va a ir muy bien. Bueno, con eso entonces cerramos la jornada de hoy. Muchas gracias, Marcos Alperini y Eduardo Einstein. Un verdadero lujo. Muchas gracias. Un placer. Un placer para mí. Gracias. 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 Gracias.